La gestoría debe estar haciendo la... ¿Con la resolución? Sí, con la resolución de la ley. ¿Cero 44? Pregamentación. ¿Cuál fue su primer accionario? ¿El primer accionario? La evaluación de todos los funcionarios y después ya el cambio correspondiente de acuerdo a la previa evaluación de los funcionarios públicos que han estado efectuando y ver ahí problemas, muchos problemas judiciales que tenemos que... resolver y después potenciar todos los centros productivos como el laboratorio, la aerolombia y lógicamente las colas que están siendo mencionadas, reducidas y también apertura de turnos de tarde para mejorar la tensión y el buen stock de medicamentos para que no falten y asimismo la supervisión. ¿No hay otro tema de especialistas, por ejemplo, en urología, por ejemplo, torneos de maligología? Especialistas que no cuentan lo que nada. Se va a llamar a diferentes expedientes, tanto de acá o de Lima, para que puedan cumplir los turnos correspondientes, ya que el hospital tiene una gran infraestructura pero estamos en los centros de especialistas. Entonces, en los turnos mañana y tarde para brindar una eficiente atención de calidad y todas las colas que están haciendo hasta estos momentos. Doctor, pero ante esa carga burocrática que existe en el hospital, ¿cuánta cantidad de personas? Sí, vamos a evaluar y lógicamente que harán las personas que muestran la mejor predisposición. ¿No habrá más recomendados? No, eso no va a asistir a nuestra gestión. Todos los que son capaces y que brinden una buena atención de calidad y que muestran el espíritu humano serán los que ocupen los cargos diferentes. Gracias. Doctor, ¿no habrá sido una de mis cosas en el tema de las plazas? Doctor, usted ha sido parte de su hospital, ¿qué puede decir ante eso? Sí, ya se va a someter a los órganos correspondientes, ya las autoridades están recabando la información y se le va a entregar toda la información correspondiente para que se hagan las condiciones y lógicamente sean sancionadas las personas que han cometido esos errores. Entonces, ya todo eso está en manos de las autoridades correspondientes y nosotros traemos para colaborar y brindarles todos los documentos para que tomen las acciones correspondientes. Doctor, ante esta nueva designación, el administrador, la logística, ¿habrá un nuevo cambio ya tiene? ¿Con qué personal trabajará? Como decía antes, van a ser evaluados todos y lógicamente se harán los cambios correspondientes para ver en plazas de la población y la buena atención de los pacientes. Mucho se ha hablado del tema del dinero del CAFAE. Sí, el dinero del CAFAE lógicamente es un tema muy espinoso en el cual nosotros estamos aptos para colaborar y tomar las acciones correspondientes. Todo eso se está haciendo llegar a la documentación a los consejeros respectivos para que tomen las acciones correspondientes. Y también está ese caso judicializado y no tenemos ni un ápice nosotros para brindar todas las documentaciones de esa área y las autoridades judiciales que tomen todas las acciones legales y sancionan a los responsables. Doctor, ¿cuál es el compromiso con la ciudadanía que requiere el día de usted? Bueno, una atención de calidad para los pacientes, especialmente en el área de Socorro, y que puedan salir con la satisfacción. Va a haber un cambio total. Claro, déjalo por seguro porque se necesita una reingeniería en nuestro sector de salud, especialmente en el área de Socorro. Muchas gracias. ¿Qué tiempo ha necesitado usted para hacer un diagnóstico, a pesar de que usted ya lo conoce? Bueno, unos cuantos días, próximas semanas, para hacer el diagnóstico necesario, conversar, que entreguen la documentación necesaria, los funcionarios que han estado elaborando, que entreguen la documentación necesaria, nosotros, y ya con nuestro nuevo equipo de técnicos que estamos ya coordinando para asumir el cargo y hacer los cambios correspondientes para la nueva reingeniería. ¿Cuándo será la transferencia? ¿Cuándo ingresará ya hoy día? Bueno, vamos a coordinar con las autoridades correspondientes para asumir la documentación y al momento que tenemos en función este tipo de gestión. ¿Con relación a algunas denuncias que existen en el Socorro? ¿Usted va a seguir el curso? Sí, sí, sí. Esa denuncia tenemos que hacerla y seguir su curso y que se tomen las acciones correspondientes, tanto en el proceso de milenio, en el hospitalario y también en la vía judicial. Mucho se cuestiona el tema de, digamos, el uniforme, que se da el dinero y no se compra el uniforme. ¿Va a seguir lo mismo o porque todos los hospitales están desarrollados? No, no, ya lo acaban de manifestar las autoridades correspondientes. Todo eso tiene, lógicamente, un estudio y también todo está sujeto a una auditoría. Entonces, no vamos a caer en los errores antiguos, ¿no? Lógicamente, tenemos que coordinar también con los trabajadores porque las puertas están abiertas de la dirección, tanto para los trabajadores, tanto para los pacientes, porque tenemos que tener un diálogo correspondiente para llevar una buena gestión. Todo eso, lógicamente, tiene que ir corrigiéndose con el curso de la vida y con la asesoría correspondiente que nos está brindando el ingeniero presidente en nuestra región, el ingeniero occidental. Ahora, mayor control en cuanto a los medicamentos, que muchas veces se comenta que del hospital sale a la vacuna. Sí, entonces se va a tomar las cartas en el asunto y control de medicamentos y que haya medicamentos, como ya lo acabamos de decir, que haya stock de medicamentos para todos los pacientes. No más negligencia médica tampoco, no más negligencias médicas o mala práctica. Justamente vamos a conversar con los medios para que no haya médicos, para que no haya negligencia médica, porque es por descubrir todo el equipo de salud, no solamente el médico enfermero, sino todo el equipo de salud. Eso es lo que le queremos lograr para que nosotros tengamos una gestión de calidad y rendir todo el informe a nuestras autoridades correspondientes. Gracias a ustedes. ¿Nombre de la doctora? Jardín Cácero.